Lo que tenga que ser será, a su tiempo y a su momento. Dicen que las mejores cosas no se planean, que simplemente suceden y que es mejor no presionar al tiempo. Porque realmente si algo debe pasar, sucederá de todas maneras. Y si no debe hacerlo, entenderé que todo fluye a nuestro favor. Por eso de vez en cuando es bueno no planear ni esperar. Dejar de exigir razones por las que seguimos avanzando por un camino que no vemos muy claro. Y bajarnos del mundo de las expectativas y de las programaciones. El hecho de que las cosas no resulten tan fáciles, nos abre un gran abanico de posibilidades para disfrutar de la vida desde otra perspectiva. Mucho más relajada y simpática para nuestro bienestar. Somos aquello que digerimos, las piedras con las que tropezamos. Los rascuños que no curamos y los finales trágicos de nuestra vida. No somos todos sonrisas, alegrías o verdades. También somos mentira, las que nos cuentan y las que nos contamos. El éxito no es más que una búsqueda continua. Es establecer y lograr siempre las metas trazadas. Dios claramente en su palabra te dice que sólo Él es la fuente de la riqueza. Por lo tanto, el éxito es el logro continuo de alcanzar ser la persona que Dios quiere que tú seas. Y cumplir las metas que Dios te ha ayudado a establecer. Debes tener claro que si no sabes hacia dónde vas, nunca sabrás cuándo llegarás. Recuerda que Dios siempre quiere que tú tengas éxito. Él te diseñó para que siempre ganes en la vida. Para que seas un triunfador. Y para que ningún obstáculo te impida lograr tus sueños. En la Biblia la palabra éxito Dios la utiliza como prosperar. Y si te detienes a analizar, prosperar no es más que tener éxito en todo lo que hagas. Ser próspero es ser un triunfador. Dios une la prosperidad interior y la exterior. Y la clara consecuencia de ello es que te prospera económicamente en tu trabajo, en tus relaciones personales y en tu vida material. Lo harás solamente hasta el punto en que prosperes espiritualmente. O en proporción a tu prosperidad espiritual. Por lo general la vida parece ser difícil. No siempre te salen las cosas como esperas. Y es natural que te derrumbes ante tanta adversidad. Eres humano de carne y hueso. Pero ten siempre presente que Dios es un Dios bueno, bondadoso, paciente y lleno de amor. Él perdona todas tus ofensas y te sana de todas tus dolencias. Deja a un lado todas las excusas. Y sé siempre optimista en todos tus proyectos. Porque Dios está contigo. Nunca te rindas ante la adversidad. Sé persistente porque esa es la única forma de lograr tus sueños. La confianza y el miedo no pueden convivir. O es uno u otro. Pues, cuando tienes confianza eres una persona más creativa y libre. Mientras que sentir miedo te genera rencor. Si en verdad anhelas ser próspero y tener una vida sin problemas. Simplemente di gracias. A cada minuto en tu vida diaria y notarás como van a cambiar tus días. Este es uno de los principios más importantes que debes aplicar de ahora en adelante en tu vida. Agradece por todo. Incluso hasta los problemas que se te puedan presentar en tus días. Ya que de ellos siempre aprenderás algo nuevo. Agradece por el dinero cuando lo recibas o aun cuando lo des. Aun cuando te parezca innecesario hacerlo. Tan solo hazlo. Y te sorprenderás cuando lleguen cosas que sueñas a tu vida. El dinero siempre será un resultado. Y tú eres la causa que genera todos los efectos en tu vida. La ausencia de dinero en tu vida nunca será causa por algo externo a ti. Ya sea un mal gobierno, falta de estudio o quizás malas influencias. Sino que es un efecto creado por ti. Si realmente deseas abundancia para tu vida debes hacerte 100% responsable de tus resultados. De corazón te deseo que la vida te colme de bendiciones y de dinero en abundancia. Si este video te está gustando, te damos la bienvenida. Y te invitamos a que nos regales tu apoyo suscribiéndote a este canal. La Sagrada Escritura está llena de personas persistentes que a pesar de los problemas y dificultades perseveraron durante mucho tiempo. Que quizás la mayoría de las personas hoy día considerarían prudente. Todas las personas que han logrado el éxito han tenido que pasar por miles de dificultades. Y cuando se trata de éxito, la persistencia es una cualidad muy importante. Pero con frecuencia se deja de lado algo aunque sea muy importante. Cada persona en este mundo tiene la posibilidad de elegir el tipo de mentalidad sobre la abundancia material y espiritual con la que desea vivir. En cuanto a crear riqueza económica, debo decirte que no desperdicies energía, ya que no cuentas con el tiempo suficiente para convencer a nadie, sino utilizar esa energía para crear la vida que quieres. La confianza es el primer elemento de una vida feliz. Una vez que logras confiar en ti mismo y en todo lo que te rodea, tu vida se vuelve más fácil. Tu ansiedad por el futuro desaparece. Cuando estés siempre atento a los demás con un corazón y una mente de abundancia, estarás en libertad de recibir y compartir las grandes cosas que la prosperidad puede lograr. No sentirás miedo con lo que pueda ocurrir en el futuro, porque tendrás la plena seguridad de que puedes contar con los demás y ellos contigo. La mayoría de las personas tiene la creencia de que en esta vida no es posible crear riqueza, especialmente cuando viene de una familia sin recursos, o cuando vive en un país inmerso en la pobreza. Sin embargo, la realidad es otra. Hay muchas personas multimillonarias que crearon riqueza desde la nada, pero con una mentalidad y principios diferentes. Y si ellos lo lograron, ¿por qué tú no? No importa que hayas nacido en condiciones muy difíciles o que quizás tú mismo te hayas provocado. Tú formas parte de una historia en evolución y solo tú eres el actor de esa historia. Te corresponde determinar cómo quieres que sea esa historia. Tienes que adoptar una mentalidad de abundancia. Has crecido con la creencia de que el dinero es escaso y que debes conseguirlo antes de que otro lo haga. Nunca permitas que tu mentalidad limite tu potencial de vida. Si adoptas una mentalidad de abundancia, sin duda verás nuevas posibilidades que antes no veías. Serás más creativo ante las dificultades que se te puedan presentar. Una de las razones para la prosperidad bíblica es la fe. El principio de la fe es una constante para el triunfo. Si tú pones la fe en Dios, entonces tu base será tan firme como lo es nuestro creador. Y si aunado a eso crees en ti mismo y en tus capacidades, tus cimientos serán tan firmes que nada te impedirá ser próspero y abundante en esta vida. Son muchas las dificultades y problemas a los que te enfrentarás a diario en tu vida. Y algunos llegan a cuestionar si de verdad Dios los ama. Quiero decirte que a pesar de todo eso, si existe un Dios que te ama y vela por ti amorosamente, es tanto el amor que Dios siente por ti, que siempre envía un ángel que te guarde los pasos en el transcurrir de tus días. Dios te ama infinitamente a pesar de todo lo que haces y lo que eres. El anhelo de Dios es que triunfes en la vida. Eres un ser especial para nuestro creador y Él te ama infinitamente. Debes tener en cuenta que Dios aun en medio de las aflicciones está contigo. Su amor por ti es inmenso. Tú no estás solo en este mundo. Dios tiene un plan para ti. Él desea que no tengas miedo, que seas feliz, que confíes en su amor. Te ha dejado muchas señales esperando que descubras el camino. Mucha atención a esto. Si deseas aprovechar todas las oportunidades que se te presenta, comprender los pasos necesarios para alcanzar cualquier meta que te propongas. En la descripción de este video y en los comentarios, te obsequiaré una clase completa totalmente gratis de cómo crear un éxito duradero. Recomendado para cualquier persona que quiera vivir una vida más feliz y próspera. No olvides suscribirte a este canal y compartir con tus amigos. En ocasiones, el destino es incierto y a veces simplemente los vientos no soplan a nuestro favor. Ni nuestras velas están por la labor de izarse a pesar de nuestro empeño. Querido amigo, debes aceptar que todo pasa, que todo llega y que todo se transforma. Los resultados del mañana serán producto de nuestras circunstancias y de nuestros deseos. Sin embargo, a veces estos resultan incompatibles o, al menos, nos cuestan digerir las consecuencias que acarrean. Esto genera preocupación que hace que nos sintamos angustiados y, como se suele decir, amargan nuestra existencia. En esta ocasión es bueno que echemos mano de un famoso proverbio árabe, que encierra en sí mismo una lógica aplastante. Si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Si no la tiene, ¿por qué te preocupas? Lo cierto es que sí. Parece obvio que no deberíamos preocuparnos de aquello que no podemos resolver. Pero dejarse llevar y mantener la calma en ciertos momentos puede ser prácticamente imposible. Por eso quizás lo que deberíamos aprender es que hay ciertas cosas que se escapan de nuestro control. Y dejar que la vida fluya y aceptar cuáles son las circunstancias es la mejor de nuestras opciones en muchas ocasiones. Así que para abarcar con nuestras riendas todo lo que nos compone lo tenemos más que complicado. Pero esto no significa que tengamos que desconfiar de la felicidad o simplemente de las cualidades de la vida. No se trata de creer o no creer en el destino, sino dejar que las circunstancias nos sorprendan y así abrir las ventanas del relax emocional, para que nos ayuden a reavivar nuestros sentimientos. De vez en cuando es necesario huir de nosotros mismos y de nuestras expectativas. O sea, lavar nuestra mente para tomar perspectiva, contar hasta 10 y rellenar de oxígeno nuestros pulmones. Esto nos ayudará a no perder trenes y a no arrepentirnos de aquello que hemos perdido. Por nuestra inquieta manía de marcar los signos de puntuación en el texto, cuando tenga que ser punto y final que lo sea. Pero respetemos los puntos suspensivos, las comas y los puntos y aparte. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y que es precisamente ese impulso el que te ayuda a recorrer kilómetros y kilómetros de caminos de piedras con los pies descalzos. La verdad es que la clave está en estrujar los errores y en disfrutar los vientos del cambio. Gracias por ver el video.